Están sentados, porque les juro que me lo dijo un militar ayer en la tarde tomando café. Siéntense y agárrense, y ustedes también, no comes porque te vas a tragar lo que te voy a decir. Oh bueno, suspenso. Cuando vean, a ver, capítulo 1, esto es neta, eh. Capítulo 1, cuando viste que llevaron a los jóvenes a andar en bicicleta por el... Ah, sí, 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 no, no, bueno, qué cosa. Toma una. Bueno. Son los militares disfrazados de público. Neta, porque me lo dijo un... Militar. Militar de... De alto rango. No, porque también había mujeres. De muy buena fuente. Y que no hay mujeres también militares. Y yo, por ese menos, no hago un... De arriba. O sea, de una muy buena fuente. Este, pero a ver el de Lili Tellez. El de... Ayer, eh, dimos a conocerlo el decreto para que el lago Texcoco se mantenga como una reserva natural protegida por todo lo que hemos hablado. La importancia del lago histórica, ecológica. Y la señora dice, en el próximo sexenio, se revertirá ese decreto, el de ayer, para que ya el lago no sea zona de reserva protegida. El aeropuerto de Texcoco será realidad en cuanto saquemos a estos léperos del poder. Desarrapados, chusma, nacos. El primer vuelo será Canadá. ¿A dónde fue el primer vuelo de nosotros acá? Ahora... A Guadalajara. No, pero el primer vuelo será Canadá. ¡Ah! A mi tierra, a mi agua. El primer vuelo será Canadá, como símbolo de la aspiración de los ciudadanos por un país seguro, un estado de derecho, educación, salud, prosperidad y libertad. Con todo respeto a los canadienses, como México no hay dos.